y hola amigos de youtube y de facebook que transiten como les guacuacuacua chaluchita pues en esta ocasión les presentamos un instruccional titulado la pista secreta con mis amigos los tucanos de tijuana acordeón de sol tono de do es el tono original esta canción esta super facilita compa super facilita aprendansela bien echense un palomazo cuando vayan a una fiesta díganle al grupo que quieren echar un palomazo y se la avientan se la echan sin la luz acordeón de sol tono de do es el tono original gracias a todos los que estan haciendo like al video no le van a hacer mucho oh si ya le estan haciendo like eso gracias por toda la gente que le hace like que no se para que sirve haganle like all right bueno para todas aquellas que se quiera aprendemos a coreón recordemos que ahí tenemos el curso teórico para la coreón de sol y también para la coreón de fa que les interesa manden un mensaje privado a la página de facebook de amigos de Big Show y ahí nos ponemos de acuerdo bueno vamos a empezar por ver que esta canción solamente lleva un mini adorno de primera que es el que lleva super facilito ahorita lo vamos a ver también lleva la melodía central y lleva una terminación super fácil esta canción no comienza con introducción empieza cantando así sin la coreón saco una bolsa de polvo así a mi me queda un poquito alta esta canción para que quiero que sepan saco una bolsa de polvo y se dio tres muy a prisa pero pues esta todo original también la voy a subir en la coreón de fa bajándola un tono en si bemol bueno empezamos como les digo empieza sin música saco una bolsa de polvo y se dio tres muy a prisa y se dio tiro a su escuadra y se bajo la camisa y se dijo a sus compañeros no hay problemas en la pista y ya hace esto ahhh apláusele fuerte saludita es lo que lleva el único adorno de primera que lleva es ese cuatro pisadas una hacia afuera dos todo hacia afuera dos tres cuatro ya si se quieren lucir y ponerle más crema a sus tacos pueden presionar este tercer botón dejaras tus dos libres ok entonces eso entonces uno dos tres cuatro si pueden pongan el tercer botón así y se ve un poquito mejor ok última vez porque es el único adorno que va a llevar cuatro pisadas una dos tres cuatro super facilito compas ok entonces le dijo a sus compañeros hay problemas en la pista es el único adorno que va a llevar ahí todas las estrofas ustedes síganlas ya cuando llega la melodía central dice pero cuando llega el jefe no quedo ni un federal ahí en esa estrofita es cuando mete la introducción la melodía central más o menos así perdón una vez más facilito compas ok empezamos aquí hacia adentro esos tres vamos a hacer esto ok eso hacia adentro hacia adentro ok así así última vez última vez bueno para que vean como los quiero una vez más hacia adentro y luego aquí afuera aquí ok después de hacer esto hacia adentro aquí afuera ok ok yo aquí no tengo que decirles a ustedes cuantas veces presionar los botones ustedes con el puro sonido se tienen que dar cuenta hacia adentro aquí fuera esto es hacia afuera ok 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 se puede hacer que ya tenemos la mitad de la de la melodía central hasta aquí vamos así ok 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 ay cabrón todo ese caldo ya lo chiquita y la siguiente parte la segunda parte sería así perdón ok entonces esta parte fue hacia adentro en la primera parte ok 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 sobre el acorde de do vamos a hacer lo mismo pero ahora sobre el acorde de sol que es segunda de do ok ok hacia afuera ok 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 y luego vamos a hacer y luego y luego ahora si ya son se creen muy sabrosos agreguenle este tercer dedo aquí así y se ve mejor ok última vez si no puede pues nada más así ok esa fue la melodía central nos seguimos ahí con las estrofas es el mismo adorno y ya para terminar lo dice no hubiera salvado el flete esa es la terminación cinco pizaras no más una dos tres cuatro cuatro y luego cinco así supongo que estas alturas se saben bien 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 la escala de do verdad en la corriente sol charuchita no se vayan a saber mucho echenle ganas a las escalas compas y les va a ir bien ok entonces la terminación empieza sobre la cuarta pisada de la escala de las escalas la escala es así uno dos tres cuatro desde la cuarta pisada hacia atrás uno en terceras, uno hacia afuera uno dos tres cuatro y al final el acorde y es todo última vez y luego el acorde final ahí quedó la pista secreta de los Tucanos de Tijuana, colón de sol tono de do, tono original a los donos originales dejen sus comentarios, saquenle like al video y hasta la bye bye